Muchas gracias a Asmedas por la invitación que me hace y al doctor Guillermo Henao por también haberme invitado. Felicitaciones por el reconocimiento que le hicieron ayer como maestro de la medicina aquí en Antioquia. La prolactina es una hormona que conozco hace 45 años, cuando por primera vez lo conocí en México. Están haciendo las primeras investigaciones con una droga que aparecía, que era un dopaminérgico que se llamó Parlo del en Colombia. Vine aquí a Medellín con las primeras investigaciones, empezamos a trabajar y de ahí en adelante tuvimos varios éxitos con pacientes con hiperprolactinemia y con adenoma. En la parte inferior aparece la primera publicación que hicimos hace casi 45 años, embarazos en 48 pacientes hiperprolactinemia. Estaba Fabio Sánchez y ahí está el doctor Guillermo Henao. Realmente para nosotros, para mí, la prolactina ha sido una hormona que he llevado durante mucho tiempo. ¿Qué vamos a hablar en este momento? ¿Qué es la prolactina? Causas de hiperprolactinemia, la fisiopatología, métodos de diagnóstico y tratamiento. Esta es la prolactina, es muy simple, tiene 199 aminoácidos, para otros años, 198, es sintetizada en la adenipófisis, pero también en la endometria y en la adhesiva, luego realmente es una hormona que todavía no está muy bien conocida porque tiene alrededor de 200 receptores en todo el organismo, entonces siempre que uno estudia dice y receptores para prolactina. Es una hormona que cada vez vamos a tener más conocimiento. Su control realmente es frenado por la dopamina que es producida en el hipotálamo. Si no tuviera, si no hubiera dopamina, pues realmente habría una hiperprolactinemia severa. Su secreción es episodica, principalmente se aumenta en el sueño y en el estrés, con los alimentos, con las relaciones sexuales, etc. Una vida media de 15 a 20 minutos y tiene una actividad biológica en diferentes lugares, de acuerdo en cómo actúa. Aquí vemos cómo es controlada. Realmente el predominio es la dopamina, pero también es inhibida por la GABA, la somatostatina, etc. Y la serotonina y otras sustancias aumentan su producción. La beta-endorfina, la encefalina, el mismo 17 beta-estradiol, es una cantidad de hormonas que estimulan y producen hiperprolactinemia. Entonces, en la evaluación y el estudio de esta patología es muy importante tener un criterio de cómo se va a estudiar. ¿Cuáles son las causas de la hiperprolactinemia? La más importante, las fisiológicas, se divide en seis lugares, las neurogénicas y atrogénicas, las endocrinopatías, tumoral e idiopática. Son seis, vamos a describirlas rápidamente. Las fisiológicas son el estrés, postrandial, postucción del pezón principalmente, el embarazo, las relaciones sexuales también estimulan la producción de prolactina, el poscoito, etc. Neurogénicas son todos los estímulos periféricos, principalmente las cirugías de toras, el herpes zóster. Aquí hay una presentación importante, es la aplicación de piercing a nivel del pezón, también puede estimular en un momento determinado el aumento de la secreción de prolactina. Una de las cosas nuevas que hemos aprendido es que se habla de la hiperprolactinemia por medicamentos, pero gracias a que ya se ve cómo son los mecanismos de acción de los diferentes medicamentos, ya se puede decir que unos interfieren en la síntesis de dopamina, en la depresión de la dopamina, en la inserción y liberación de la dopamina, en bloqueo de los receptores, es decir, ya sabemos que tantos medicamentos tienen mecanismos de acción específicas y sabemos dónde están actuando. Entonces es un adelanto que hemos tenido en la concepción de esta hormona. También es importante ver que hay unas endocrinopatías periféricas que producen hiperprolactinemia. Yo le puse TOR, que es problemas de tiroides, de hígado, de ovario y de riñón. En las pacientes con hipotiroidismo pueden tener hiperprolactinemia en un 21%. Los problemas de síndrome de ovario poliquístico, las pacientes nuestras con síndrome de ovario poliquístico, hay que hacerle determinaciones de prolactina porque realmente estas pacientes hasta un 30% pueden llegar a tener el aumento de esta hormona. Las insuficiencias roprarrenales producen hiperprolactinemias muy altas, 30-65%, y en hemodiálisis hasta un 80% y en los problemas hepáticos hasta un 10%. Entonces pienso que estas cuatro patologías agregadas a la epilepsia, al Parkinson, a la pseudociencia, etcétera, pueden llegar a producir una hiperprolactinemia periférica, periférica, antes de pensar en otras causas de hiperprolactinemia a nivel central. En el nivel central pueden haber problemas a nivel del hipotálamo, donde hay alteraciones en la dopamina, a nivel hipofisario por las prolactinomas, el macro y el micro prolactinoma y los tratamientos quirúrgicos. Luego, a nivel central, después de que nosotros descartemos toda la patología periférica, tenemos que pensar que a nivel central puede ser el factor desencadenante del problema. Otra de las cosas que hemos aprendido en la época anterior, cuando empezamos a estudiar los pacientes hipofisario por las dinámicas a nivel central, hacíamos los rayos X de silla turca. No veíamos casi nada. Veíamos una silla turca con doble piso, a veces baloneada, y pensábamos que por la clínica era una hiperprolactinemia y realmente tuvimos nueve pacientes en ese entonces hiperprolactinémicas con adenoma y nueve pacientes que se embarazaron. Pero ya con el adelanto de la tecnología, ya tenemos la resonancia magnética y la tomografía axial computarizada que nos permite hacer cortes cada uno o dos milímetros y poder medir el adenoma. Se llama microprolactinoma cuando tiene menos de 10 milímetros, macroprolactinoma por encima de 10 y gigantes cuando tienen por encima de 40. Entonces, los adenomas hipofisarios son la causa más común de hiperprolactinemia sostenida después de fármacos e hipotiroidismo. Es decir, si uno descarta la causa periférica, si no encontramos de esa paciente ninguna patología periférica, tenemos que ir a buscar los adenomas hipofisarios. Y el 90% de los adenomas en la mujer son microprolactinomas, una relación de 20 a 1. Y generalmente se diagnostican entre los 25 y los 45 años. En tanto, los macroprolactinomas, la mayoría son en el hombre y son macroprolactinomas silenciosos que muchas veces cuando ya se diagnostican son en pacientes de más de 40 años y tienen compromisos del que habla óptico. Entonces, es muy importante oír de qué está hablando la hiperprolactinemia y sobre todo el prolactinoma. El prolactinoma tiene unos síntomas muy específicos que hay que tenerlos en cuenta. La hiperprolactinemia idiopática son pacientes que tendiendo trastornos menstruales o galactorrea tienen niveles elevados de prolactina y sin embargo no se encuentra ninguna patología a nivel central. Realmente hay muchos pacientes, un 30% que tienen disminución o curación y curación espontánea de la hiperprolactinemia, pero para otros investigadores es que pueden existir microprolactinas que están generando esta patología. Entonces ya tenemos las seis causas desencadenantes de esta patología y que por lo tanto tenemos que hacer un estudio concienzudo hasta llegar a nivel central. ¿Qué sabemos ahora que antes no se decía? Anteriormente decíamos que el problema de la hiperprolactinemia era un problema sobre la NRA y la secreción de gonadotropinas. Ya últimamente se considera que hay una sustancia que se llama quispeptina, que es un neuropéptido, que inicia el proceso reproductor a nivel del núcleo arcuato y que esta quispeptina es bloqueada por la prolactina. Entonces parece que todo el problema se genera a nivel central. Y la quispeptina ahora vemos que tiene un papel muy importante a otros niveles. Entonces del sistema hipotálamo hipófisis vemos que el problema generador de esta patología está aquí en la parte central a nivel de los núcleos paraventriculares, a nivel del hipotálamo y que posiblemente es disminuyendo este efecto frenador de la prolactina se vuelve a liberar el eje hipotálamo hipófisis ovario. Pero la prolactina también tiene un efecto muy importante, tiene un efecto a nivel ovárico. Y aquí vemos como que la quispeptina activa la esterogénesis y regula la función ovárica tanto en la pubertad como durante la etapa reproductiva. Entonces ya sabemos que la prolactina disminuye la acción de la quispeptina y altera toda la función del ovario. ¿Y qué hace? Reduce el número de las células de la granulosa donde se está produciendo la gran cantidad de estradiol. Disminuye la aromatización de los andrógenos. Los andrógenos se aromatizan a nivel de la teca y pasan a estradiol, pero realmente esa aromatización se altera, entonces hay una hiperandrogenemia en ese ovario. Y por lo tanto se altera el desarrollo y la maduración del folículo preovulatorio, se altera la producción de progesterona, la luteinización y la producción de progesterona. Entonces toda la prolactina está alterando no solamente a nivel hipotálamo hipófisis, sino está alterando todo el mecanismo de desarrollo a nivel ovárico. Últimamente se ha encontrado que la prolactina también actúa en el endometrio, es crucial para la iniciación y mantenimiento de la desidualización. Sabemos que la implantación ovular es muy importante que ese endometrio se desidualice y permita la implantación de ese huevo. Cuando se altera la desidualización, pues lógicamente la implantación no va a alterar, se va a alterar y por lo tanto en los pacientes que tienen cuerpos luteos insuficientes por hiperprolactinemia, ese endometrio se altera la ventana de implantación y por lo tanto viene la cantidad de abortos a repetición en esta época. Entonces, ese efecto, sobre todo el eje hipotálamo hipófisis ovario endometrio, pues lógicamente va a producir un problema de fertilidad importante. ¿Cuáles manifestaciones tienen de cómo habla la hiperprolactinemia? Lo primero es los trastornos del ciclo menstrual. El problema que tenemos nosotros es por mal orientación de los pacientes. Cuando una paciente llega con trastornos del ciclo menstrual, con el advenimiento de los anovulatorios, le dan anovulatorios a todas las pacientes y llegan a los 30 años con problemas de hiperprolactinemia que no le han hecho el diagnóstico que le ha tenido desde los 15, 18 años. Entonces, no se debe dar anticonceptivos orales a ninguna paciente que tenga trastornos menstruales. Se deben estudiar adecuadamente. La asociación de trastornos menstruales con acné e irsutismo, que es una hiperandrogenemia generada en el ovario, la infertilidad, el aborto recurrente, el síndrome premenstrual, mastodinia, etc. Son sintomatologías que no son normales en la mujer y que uno con los anticonceptivos orales lo bloquea, pero eso no está bien. Se debe estudiar adecuadamente para que esa paciente sepa que va a tener un problema en su vida reproductiva y que por lo tanto va a tener que planear su vida futura. La prolactina tiene mucha... La concentración de prolactina normal es hasta 25 en la mujer y 20 en el hombre y ya cuando se empieza a elevar, posiblemente por debajo de 50 son problemas funcionales, fisiológicos, cuando está por encima de los 100 posiblemente está por medicamentos, por encima de 300 posiblemente un microprolactinoma y ya por encima de 500 o 1000 es un macroprolactinoma. Sin embargo, tampoco puede ser cierto porque hay prolactinas bajas con un prolactinoma importante. Ahora vamos a ver por qué causa. ¿Cuál es el examen? ¿Cómo se hace la evaluación? Pues un examen clínico. Uno primero... Los médicos tenemos tres conceptos muy importantes. Ver, oír y tocar. Esa es la clínica. Vemos al paciente, lo oímos, todos sus síntomas y lo examinamos adecuadamente. Eso es el examen clínico. Los exámenes de laboratorio hay que descartar un embarazo. Principalmente entre los exámenes de laboratorio tiene que haber una FSH y una LH porque en las hiperprolactinemias hay disminución de las gonadotropinas y por lo tanto hay disminución del estradiol y estos pacientes pueden tener una atrofia endometrial cuando está muy severa por encima de 50 a 80 picogramos pero también puede haber trastornos en la desidualización del endometrio. En estos pacientes hay que descartarle otros problemas tumorales por la hormona del crecimiento y otros tumores funcionantes en la hipófisis. Hay que estudiar también el tiroides TSH, T3 y T4 funciones hepáticas que ya decíamos que el hígado también es un factor desencadena de hiperprolactinemia y estudios de función renal. ¿Qué requisitos hay para tomar una muestra? Estar en ayunas, en cualquier día del sitio menstrual una abstinencia sexual en las primeras 24 a 48 horas evitar el ejercicio en ese tiempo en las 24 a 48 horas un descanso adecuado, un reposo y evitar el estrés, principalmente en las venopunciones estresantes puede generar una hiperprolactinemia. Es muy importante que cuando uno encuentra hiperprolactinemias y encuentra la sorpresa de que la paciente no es tan sintomática puede que estas pacientes tengan una de estas variedades de prolactinas unas prolactinas grandes medianas, glicosiladas y realmente la hormona que realmente tiene funcional hormonal es la little prolactina que tiene 23.000 daltons y que es una forma que se encuentra en el 85% del torrente circulatorio. Luego este es un problema para el médico en un momento determinado de encontrar una paciente hiperprolactinémica sin mucha sintomatología. Entonces ¿qué podemos sospechar? Puede que esa paciente tenga una macroprolactinemia. Entonces interfiere con los análisis de prolactina a veces es indetectable pero a veces se encuentra en cantidades grandes no tiene actividad biológica y cuando su concentración o supera del 60% de la prolactina sérica se considera que es una hiperprolactinemia con macroprolactina. ¿Y cómo llegamos a ese diagnóstico? Es una paciente que tiene hiperprolactinemia y que los síntomas clínicos no son tan manifiestos. Entonces uno tiene que ir al laboratorio a solicitarle que le haga una determinación de prolactina utilizándole el polietilenglicol. El polietilenglicol ¿qué es lo que hace? Precipita la macroprolactina y al precipitarla en la parte superior hago las determinaciones del suero si ese suero tiene prolactina elevada es una hiperprolactinemia con macroprolactinemia. Pero si ese suero tiene macroprolactina normal simplemente esa persona tiene una macroprolactinemia y se acabó el estudio. Simplemente lo observamos no hay necesidad de hacerle absolutamente nada. Hay otro efecto muy importante es que yo encuentro le hago un estudio a una paciente y le encuentro una denoma de hipófisis muy grande y voy a hacerle un estudio de prolactina y la prolactina está por debajo de 100. Entonces ¿qué es lo que está pasando? Entonces ocurre que cuando la prolactina está en dosis altas en el suero prácticamente altera todo el sistema de determinaciones hormonales altera los anticuerpos los ensayos inmunométricos los altera y por lo tanto no hay una adecuada determinación de esa prolactina por el exceso de prolactina circulante. Entonces ¿qué es lo que hay que hacer? Solicita uno al laboratorio que haga una dilución de 1 sobre 100 y ahí sí se demuestra que con esa dilución se encuentran la prolactina elevada y eso se llama el efecto Huck o el efecto Gancho. ¿Por qué? por un exceso de la prolactina que altera los sistemas de determinación de prolactina en el laboratorio. ¿Cuál es la utilidad de los estudios de imagen? Pues los estudios de imagen son muy importantes para explicar en un momento determinado que hay alterar dónde están las alteraciones y por lo tanto clarificar el diagnóstico y muchas veces no se encuentran ni siquiera los problemas donde están localizados lo que hablaba de los microprolactinomas que no son determinados en los estudios. Cuando una paciente tiene un macroadenoma lo primero que hay que tratar de descartar es que no haya un compromiso del quialma óptico. ¿Por qué? Por la vecindad. La hipófisis está muy cerquita del quialma óptico de 5 a 10 milímetros. Luego cualquier crecimiento en la hipófisis puede llegar a producir una hemianópsia homónica homónima bitemporal o cuadraltopsias. Por lo tanto en los macroadenomas hay que llegar a clarificar si no hay compromiso del quialma óptico. Y una de las manifestaciones más importantes de las pacientes que tienen crecimiento tumoral es la cefalea frontonasal. Son pacientes que tienen cefaleares muy intensas en la región frontal. Entonces casi que lo señalan con un solo dedo donde es el lugar donde está ocurriendo ese problema. Entonces el tumor está hablando para que el médico tenga la suficiente ligereza mental para llegar al diagnóstico. Hay unos estudios radiológicos en la época que nosotros veíamos hacíamos los diagnósticos con rayos X de silla turca pero ahora tenemos la resonancia magnética nuclear que hace cortes en la misma hipófisis de 1 y 2 milímetros y por lo tanto puede con precisión puede en un momento determinado hablar del tamaño del tumor y los efectos del medicamento en reducción del tumor hemorragias compromisos del calma óptico invaginaciones etcétera etcétera fístulas a nivel de la silla turca etcétera entonces esta resonancia magnética se hace con gadolinio con gadolinio pero cuando la necesitamos hacer en el embarazo se tiene que hacer sin medio de contraste ese es un tema de diagnóstico muy importante la otra es la tomografía axial computarizada que es un complemento en un momento de la resonancia magnética porque el TAC también no se habla de calcificaciones de compromiso óseo y anatomía ósea estos dos la resonancia y la tomografía son dos métodos de diagnóstico complementarios y muy importantes ¿cómo se trata la hiperprolactinemia? pues principalmente las periféricas ya tratando el hipotiroidismo haciendo el diagnóstico de problemas hepáticos etcétera etcétera pero cuando sabemos que es un problema a nivel del sistema hipotálamo hipófisis oario pues corregimos la prolactina y al corregir la prolactina se corrige también la amenorrea galactorrea se recupera el eje hipotálamo hipófisis ovario endometrio se disminuye el tamaño del tumor todos estos compuestos que se utilizan dopaminérgicos que se utilizan en este tratamiento se obtienen como objetivo disminuir siquiera el 50% del tamaño del tumor y regularizar los ciclos ciclos menstruales obtener la ovulación y el embarazo en el 80-90% de los pacientes y evitar la recurrencia el tratamiento se hace en desde antes las primeras el primer medicamento que se usaba para tratar la hiperprolactinemia con factores muy intolerantes para el paciente era la L-Dopa la L-Dopa que era rápidamente pasó con la llegada de la bromorobructina o el Parlodel que se usa en dosis de 2,5 miligramos diarios o cada 8 días o cada 8 horas de acuerdo a la severidad del problema ya actúa sobre los agonistas los receptores de 1 y de 2 y realmente últimamente ya tenemos la cavergolina que es un compuesto muy potente que se da una o dos veces por semana con efectos muy importantes en Estados Unidos no permiten el uso de la cavergolina en pacientes embarazadas en pacientes que se embarazan o que se va a embarazar la pasan de la cavergolina a la bromorocriptina por los efectos que consideran que son teratogénicos en Europa ya se le ha dado mucha libertad y en este momento hay estudios muy grandes de cavergolina y de bromorocriptina que las malformaciones que se encuentran son las mismas de la población general ¿cuáles son los efectos adversos principalmente de la bromu? náuseas vómitos cerfalea fatiga somnolencia hipotensión confusión mental arritmia etcétera cuando se utilizan dosis muy altas pueden llegar a producir fibrosis retroperitoneal pulmonar y pericártica pero eso no nos ocurre a nosotros porque las dosis que utilizamos nosotros son muy bajas para problemas más severos neurológicos podría ocurrir esto pero realmente para la utilización de la ginecología endocrina no es tan severo muchas gracias aplausos no es que no es que no es que no es que no es Gracias por ver el video.